Y a alguien le resulta, además, mucho menos problemático robar y saquear a otros, ¿no es cierto? Porque si uno se salva por la riqueza, no estaría mal robarle a otro pueblo. Y eso ha sido un poco la base hasta de la política exterior del mundo anglosajón, ¿no es así? Bueno, claro, es que ahí aparece otro elemento que es el calvinismo, con la creencia en la predestinación, que es para mí algo que mi mente no alcanza a entender. Como Calvino pudo llegar a la conclusión de que Dios nos predestina arbitrariamente a salvarnos o no. O sea, ahí ya no es las obras ni la fe, es que da igual. Él ha decidido quién se salva y quién no, no sabemos por qué. Y para colmo relación al élexis domundano, o lo ven como un indicio de predestinación a la salvación. Que ya sea el colmo. O sea, te va bien en este mundo, te enriqueces con los negocios, no te mezclas con los impuros, pero te va bien, eres un triunfador. Eso, ¿eso qué quiere decir? Pues que con toda probabilidad eres un elegido de Dios. Algo que es contrario al espíritu católico por completo, porque lo que aquí consigamos no es nada si no hemos conseguido salvar nuestro alma, nuestra alma. Y en cambio el calvinismo relaciona éxito con salvación, de alguna manera. Y claro, eso es lo que justifica que sea precisamente en países calvinistas donde a ese éxito mundano, a ese capitalismo que puede llegar a ser salvaje, se le ha dado una importancia mucho mayor que en el mundo católico. Ese término, yo lo explico en esta clave, que en el mundo anglosajón es tremendamente despectivo, loser, el perdedor. El perdedor es un término que en el mundo católico no se utiliza. ¿Qué es lo que ha perdido? A lo mejor no ha triunfado en el mundo, según los parámetros mundanos. Pero no consideramos loser ni al mendigo, ni desde luego al que fracasa en sus empresas terrenales. ¿Qué es eso del loser? El que ha ganado es el que se salva, el que cumple la voluntad de Dios. Ya se alcanza la máxima gloria. Bueno, eso ha sido hasta una complicación para el catolicismo norteamericano, donde los obispos tienen que mostrar hasta cierto lujo estentorio, tener muy buenos autos y demás. Y ellos dicen que para la mentalidad del norteamericano no hay manera de que yo me presente como un fraile mendicante. No lo entienden, no lo aceptan y aún siendo católicos tienen un problema de entendimiento con ese tema. Pero te cuento que en este momento te están mandando saludos en estos 534 amigos un señor de Manchester. Dice, soy un español que vivo en Manchester, Reino Unido, feliz de poder escuchar a Alberto Bárcena. Así que se nota que estamos haciendo, ya no poniendo una pica en Flandes, sino poniendo una pica en la pérfida albión, a ver si la recuperamos. Y vuelve a ser la albión de Ricardo Corazón de León y del rey Arturo, ¿no? Aquella Old Mary England, que sí era hermana nuestra, era hermana de la fe. Consagrada a la Virgen Santísima, el reino de Inglaterra, antes de que viniera todo. Y yo creo que, una pregunta Alberto, ¿no te da la impresión de que en Inglaterra debe haber también luchas espirituales muy fuertes? Pues, porque siempre hubo algunas discusiones sobre la princesa Diana, su acercamiento notorio a la Iglesia Católica, y luego su muerte sorpresiva, bien, aunque después su vida no era justamente, tal vez, particularmente acercada a la Iglesia, pero sí se nota que hay un acercamiento a ella, y hay un espíritu así estuardista en algunos ingleses, incluso algunos que le van a poner flores a Catalina de Aragona, quien considera la última reina de Inglaterra, ¿no es así? Bueno, es que fue una reina queridísima durante su reinado, durante, vamos, durante su matrimonio con Enrique VIII, una reina de enorme prestigio en Inglaterra, muy querida de los ingleses. De hecho, a Ana Bolena, cuando entra en Londres, la llaman la ramera del rey, el pueblo de Londres. Porque la ven así, la reina es Catalina, evidentemente. Y ahí, con Enrique VIII, Inglaterra también se sale de esa unidad cristiana. En el fondo, claro, la propuesta de la Iglesia, como los príncipes alemanes, y hacerse con todas las propiedades de la misma. O sea, que ahí sigue el modelo luterano. Él, que había escrito un tratado en defensa de los sacramentos, que le valió un título pontificio, el defensor de la fe, por poco tiempo, porque enseguida vino a destruirla. Que lo siguen utilizando, me hace gracia, porque la actual reina de Inglaterra sigue utilizando el título de defensora de la fe. Y ya no le corresponde, ¿no es cierto? ¿De qué fe? Bueno, de todas formas, volviendo al presente. La casa actual reinante en Inglaterra, que está ahí por ser protestantes, porque los estuardos son finalmente expulsados, y esto no se suele explicar bien, con claridad, ¿no? Pero lo son porque se convierten al catolicismo. Siempre en ellos había habido un sustrato católico, una proclividad al catolicismo, como que vienen de la reina mártir, María Estuardo, que es decapitada por su prima Isabel después de varios años de prisión, sin renunciar a la fe católica. Y esta dinastía, que siempre ha tenido unos príncipes más que otros acercamientos al catolicismo, al final ya con Jacobo II viene abiertamente una conversión, más o menos oficial, no como con María Tudor, pero están volviendo al catolicismo, y claro, está ya la llamada, la mal llamada gloriosa, la revolución protestante, la revolución anglicana, que lo echa del trono a él y a su descendencia, e inventan sobre la marcha una nueva dinastía, traen a Guillermo de Oráez, casado con una estuardo pero protestante, y cuando esta línea se extingue, los estuardos protestantes buscan en Alemania alguien que tenga derecho al trono de Inglaterra, pero que sea estrictamente protestante, no vaya a ser que los católicos recuperen algún poder allí. Y eso es lo que pintan los Hannover en la historia de Inglaterra. Que, por cierto, llegan en 1714 allí. Tres años más tarde nace la masonería, y la vinculación entre la dinastía y la secta ha sido estrechísima, lo cual les sitúa en una situación, por un lado, parece que consolida el poder británico, porque la masonería inglesa ha trabajado por los intereses de la nación, no como otras masonerías, pero la de AYSI, la regular, que duda cabe, que ha apoyado la expansión colonial de Inglaterra, el imperio británico es colonial, nada que ver con el español, ha apoyado esos intereses. Pero la corona lo sabe. Mi visión del asunto es que es una dinastía hipotecada a la secta. Es decir, que más que una relación de amistad, digamos, o de cercanía y de larga colaboración, que la ha habido, que la ha habido indudablemente, es una dinastía que sabe que sería muy peligroso oponerse a esta secta, que ya desde principios del XVIII controla los resuertes del poder. Bueno, vos notas que en la historia de Inglaterra acá tanto aparece algún noble inglés que muere de forma sospechosa, cuasi ritual. Hay muchísimas muertes extrañas en la historia de Inglaterra, en el mundo de la política, de la aristocracia. Bueno, es que, claro, ahora mismo los castigos corporales en la masonería inglesa, hace no tanto, porque ha sido en el siglo XX, teóricamente están prohibidos. Otro tipo de castigos no, porque el mason que deja la secta y se lleva el secreto, que es lo que más les preocupa, recibirá castigos y me consta que ocurre. Desde luego en Francia conozco casos concretos de amenazas de muerte, pero luego de cumplimiento del castigo, en el sentido de dejar a un ex-mason en la calle, literalmente. Pero es que en la masonería inglesa ya nada más iniciarse se contemplaba la aceptación del castigo físico por el que se iniciaba. Aceptaba que fuera decapitado, si traicionaba el secreto, que se le cortase la lengua, aquí hay cosas muy pintorescas, como que aceptaba que su lengua sea cortada si reproduce los secretos que ha conocido en la masonería, y que se entierre dicha lengua en la playa, en la línea de la marea baja. Eso ya no me preguntes por qué, porque se me escapa el simbolismo que pueda haber en ello. Pero alguien que acepta eso, aunque dicen que es todo simbólico, para darle solemnidad al acto de iniciación y que comprendan que esos secretos son vitales, me da igual, están aceptando esto. Y ese juramento con castigos físicos, por ejemplo en derecho humano en Francia, se mantiene el aceptar no lo de la cabeza, sino que les arranca en el corazón. No conozco ningún caso de que a un ex-mason de derecho humano le haya ocurrido eso. Pero lo que están aceptando en los rituales de iniciación es algo verdaderamente aterrador. Y claro... Sí, nadie se... Digamos, uno se puede entrar, pero difícilmente salir de ese tipo de organizaciones. La salida es muy complicada. Una pregunta, Alberto. Estábamos viendo, bueno, después de Lutero, Maquiavelo, Calvino, y, digamos, toda esa degradación que hay con Maquiavelo, comienza el relativismo moral en la política, ¿no es cierto? Tenemos el Tratado de Vesfalia, en el cual yo insisto mucho como antecedente nefasto, histórico, antes de la nefasta Revolución Francesa. ¿Vos lo ves también así? Por supuesto, el Tratado de Vesfalia es un triunfo protestante. Podríamos decir que las guerras de religión se saldan con una victoria protestante. Porque en Vesfalia, con una España ya derrotada, por eso que he comentado antes, se ha convertido la Guerra de los Treinta Años en Guerra Civil, Portugal se independiza, Cataluña se revela, Francia está detrás en todo momento, y España ya no puede atender tantos frentes. De manera que ahí cede la independencia a los holandeses, el imperio alemán colapsa, se habla de un eclipse alemán, porque queda fragmentado en múltiples principados prácticamente soberanos, y aunque el emperador mantiene el título imperial casi ya como una cosa honorífica, Alemania, fragmentada, dividida en ese mosaico de estados, pinta cada vez menos. Y a partir de ahí, claro que se establece la hegemonía francesa, pero eso no es más que un paso hacia la inglesa, que vendrá enseguida en el Tratado de Utrecht. O sea que lo que hay, aunque no nos hemos cuenta, o parece que queda tapado por el triunfo de Francia, potencia católica, aunque ha siempre apoyado a los protestantes, va a ser efímero, porque Francia ocupa la hegemonía de Europa entre 1648 hasta 1714, que es poco tiempo. Y a partir de Utrecht es Inglaterra, ya, ese es el protestantismo, quien verdaderamente... Donde ponen una pata en Gibraltar, ¿no es cierto? En la guerra de sucesión española aprovechan para ocupar Gibraltar y Menorca, y por supuesto, claro, el gran designio británico era ocupar las posesiones españolas en América. Y eso los reyes de España lo sabían muy bien. Por ejemplo... Es algo de la época de Cromwell ya venían ellos. Sí, sí, de Cromwell, por supuesto, Jamaica, por ejemplo. Pero es que luego ya, andando el siglo XVIII, Carlos III, antes de ser rey de España, cuando lo era de Nápoles, ve con enorme preocupación que su hermano, el rey pacifista Fernando VI, no toma medidas para defenderse del avance británico en las colonias inglesas de Norteamérica. Porque naturalmente avanzaban sobre el Golfo de México, que era lo que les interesaba conquistar. Eso sí era un emporio de riqueza, muy superior a la riqueza que ellos podían generar o comerciar con ella en el norte. Y cuando ya por fin se reconoce la independencia de los colonos británicos, después de la Guerra de Independencia, que es una revolución contra la corona inglesa, en la que España participa de forma decisiva, los hermanos, el tío y el sobrino Galvez, Galveston, en su homenaje a Galvez, ahora supongo que estarán destruyendo su monumento. Acaban de destruir el monumento a Washington en Estados Unidos. En el grado de locura han llegado incluso hasta Washington, sin lo cual indica que están en un estado de colisión social muy fuerte, una colisión violenta en Estados Unidos. Una colisión perfectamente orquestada, manipulada, traída de fuera, pagada, muy bien pagada. Son los agentes de Soros quienes están llevando a esta situación a Estados Unidos y nada es casual. Hombre, el caso de Floyd es una salvajada, no es nuevo en absoluto, pero en tiempos de Obama pasaron cosas muy parecidas y se grabaron en vídeo, porque yo los he visto, y no se movió nadie. Y en cambio, ahora, qué casualidad están aprovechando esa violencia policial para ir contra el racismo, que está muy bien, pero es que están derribando estatuas de Fray Junípero Serra, por ejemplo, con su cruz y todo, de Miguel de Cervantes, del propio Colón. La cosa ha llegado aquí a España, se están cuestionando si derribar también el monumento a Colón en Barcelona, que es un icono de la ciudad. Es una locura que en el fondo ahí lo que ves es que hay un proyecto de ingeniería social, barrer con nuestra historia, concretamente la hispánica, a los dos lados del Atlántico, y los del norte lo tienen claro, porque ya no se limitan a esclavistas o no. Fray Junípero es un hombre que se entrega a los demás por el Evangelio toda su vida. Miguel de Cervantes que tiene que ver con el racismo, si lo que él fue es preso de los moros en Argel durante un tiempo hasta que lo liberan la orden de los mercedarios. Es uno de los grandes genios de la literatura universal. Quien destruye ese monumento está destruyendo un símbolo de la cultura europea y concretamente de la hispana. Y no tiene nada que ver ni con el imperialismo ni con la esclavitud ni con el racismo desde luego. O sea que esto está dando pie a otra cosa que lo están utilizando como tantas veces para algo diferente que es volver a escribir la historia en este caso en un sentido anti español, anticristiano, yendo al fondo de la cuestión. Sí, es curioso como después de la muerte de este muchacho a causa de un policía han muerto varios policías incluso de raza negra a mano de manifestantes y salió hace poco un sheriff norteamericano de raza negra y diciendo bueno, con respecto a nuestros muertos a mano de estos manifestantes nadie dice nada. ¿Es cierto? O con respecto a una persona que tiene un pequeño comercio en un barrio de raza negra y que fue saqueado por otros manifestantes no se dice nada. Entonces lo que hay es una malintención para destruir un país que por primera vez se venía tomando desde la ley del aborto empezaron a tomar medidas en defensa de la vida en defensa del niño por nacer y se nota que evidentemente el tema de los niños y del aborto hay alguna cosa malévola y sentimientos muy perversos porque este es el primer presidente que empieza a poner límites dentro de lo que puede un presidente de Estados Unidos ¿no es cierto? Que digamos no es lo mismo que lo que puede puede haber hecho el emperador de Austria-Hungría ¿no es cierto? sino que es un hombre con poderes mucho más contenidos sin embargo lo estaba haciendo después de Vesfalia tenemos ya digamos la cereza de la torta de la revolución en ese siglo XVIII donde Inglaterra empieza a trabajar fuertemente contra Francia y contra España en 1711 tenemos aquel plan para humillar a España pero en 1789 la revolución francesa ¿ves ahí alguna mano británica? bueno la revolución francesa es otro momento de brillo del poder diabólico porque barre con la iglesia yo yendo al grano nos presentan la revolución como un hito lleno de logros muy positivos democracia libertad etcétera etcétera derechos humanos lo que es el triunfo de la burguesía que impone además un voto censitario no se hizo por el pueblo mucho menos pero los primeros objetivos de la revolución es demoler la iglesia católica ¿qué es lo que hicieron? las primeras medidas es nacionalizar todos los bienes de la iglesia con lo cual la dejan inhabilitada ese es el modelo que luego se ha repetido en la Europa liberal concretamente en España en el siglo XIX porque es la misma ideología después prohíben los votos solemnes sigo hablando de Francia y por último publican la constitución civil del clero que convierte a los curas y obispos en funcionarios del estado desvinculados por completo de Roma claro hay un cismo curas refractarios que se niegan a aceptar esto y acaban siendo mártires en buena medida o salen huyendo de Francia y los llamados juramentados que se pliegan y está ya la guerra de la bandera que produce miles de mártires en ese territorio en los cercanos porque se levantó todo el oeste francés bueno se levantan 60 departamentos contra la república de 85-60 en defensa sobre todo de la fe y la represión contra el catolicismo en Francia en la revolucionaria fue terrible y luego ya se quitaron la máscara y en la época del terror con Robespierre se establece una religión nueva de estado donde queda prohibido totalmente el culto católico y las iglesias cerradas y se venera al ser supremo de los deístas que puede ser perfectamente el gran arquitecto del universo de las logias masónicas y como toda revolución se lleva puestos también a los revolucionarios la cantidad de girondinos muertos uno siempre se acuerda de la frase de Madame Roland que era una revolucionaria girondina cuando la van a ejecutar dice libertad cuántos crímenes se cometen en tu nombre y ella también había sido revolucionaria claro es que la revolución en la francesa ya se ve algo que se cumple siempre el grupo más radical se impone siempre el más violento se impone siempre y claro cuando ya la revolución en 1791 parecía concluida cuando el rey firma la constitución y dice la revolución ha terminado dice Luis XVI ahora que la nación recupere su espíritu alegre y de eso nada porque venía la parte peor para eso llevan a Francia a la guerra y lo dicen sin guerra la revolución se detendrá y viene el terror y en el terror que ocurre pues claro es la guillotina que funciona sistemáticamente en las principales capitales por cierto un dato ni siquiera la mitad de los guillotinados porque tenemos la visión de los nobles en carros que los llevan al patíbulo ni siquiera la mitad de los que mueren en la guillotina son nobles o clérigos siendo así que son una cantidad notable son gente del tercer estado que mueren guillotinados precisamente ¿por qué? por su fe casi siempre porque se les considera sospechosos de profesar ideas contra revolucionarias yo he visto sentencias de muerte de aquella época por el delito de fanatismo que se inventaron que era el permanecer fieles a la iglesia católica he visto condenada a muerte a la madre de la Bate Robain la madre de un sacerdote francés refractario claro porque había ocultado en su casa a un sacerdote no a su hijo sino a otro a la guillotina con ella he visto condenada a muerte a una tendera de cambré porque en su casa se descubrió pan de oblea no era ninguna noble pero el plan de oblea seguramente había una denuncia de por medio porque así funcionaba el comité de salud pública el plan de oblea parecía indicar que allí se habían celebrado misas clandestinas y eso era pena de muerte esto es lo que vino en el terror hay que recomendar una película supongo que vos la habrás visto diálogo de carmelitas que se encuentra en en youtube en blanco y negro es una película extraordinaria película muy antigua pero tiene toda la calidad del cine y del argumento donde se muestra justamente esa intolerancia de los supuestos tolerantes y el pecado de las monjas es simplemente tener fe y bueno eran monjas que pretendían que fuesen tienen que tener fe esa es su función entonces la hipocresía de los criminales se ve con todo furor en aquel momento entonces ya no importaba tener razón lo que importaba era simplemente matar y matar para imponer una violencia imponer un espíritu malévolo ese espíritu que bien explicamos de la ilustración que tiene reflejos en España y tiene reflejos acá en América porque los revolucioneros nuestros de alguna manera tenían influencia en el espíritu de la ilustración por supuesto es que la revolución francesa que también la yo se la explico a mis alumnos como la gran revolución atlántica porque lo que empezó en Francia acabó en Hispanoamérica todos los movimientos independentistas de los virreinatos españoles están inspirados en las ideas de la ilustración y alentados por las mismas logias masónicas que ya en el 19 en España empiezan a operar precisamente las dos Españas cuando se rompe España que había sido un bloque espiritualmente hablando hasta entonces es precisamente porque esas ideas de la revolución se introducen en un sector de momento minoritario de la sociedad española y tenemos un siglo de guerras civiles entre las cuales yo creo que se pueden incluir sin ningún problema las guerras por la independencia de aquellos virreinatos si te gustó te dejamos el enlace de la entrevista completa aquí debajo y además te invitamos a suscribirte y a compartirlo con tus amigos con tus amigos Gracias por ver el video.